Cuando sientes el momento que todo es perfecto Atrápalo, atrápalo Cuando sientas volar por el aire sin temerle al viento Atrápalo, atrápalo Y cuando sueñes en tu cara el mundo con tus propias manos Cuando vivas los sueños completos a través del tiempo Y cuando sientes que el amor llega a tu sentimiento Atrápalo, atrápalo Atrápalo, atrápalo Atrapalo el momento Siente el calor Que viene de los dos Es lo más bello Atrápalo, atrápalo Siente como el sol Como el corazón Caliente el cuerpo Encontrando un amor Siempre abrazarlo Y que sea eterno Atrapa el momento, no lo dejes ir, procura revivir ese instante perfecto Mira que el amor es corazón de dos, con solo un sentimiento Amor es vivir, el tiempo con partir y con sentimiento Cuando sientes el momento que todo es perfecto, atrápalo, atrápalo Cuando sientas volar por el aire, sin temerle al viento, atrápalo Atrápalo Atrapa el momento, siente el calor que viene de los dos, es lo más bello Atrápalo, siente como el sol, como el corazón, calienta el cuerpo Encontra un amor, siempre abrázalo, y que sea eterno Atrapa el momento, no lo dejes ir, procura revivir ese instante perfecto Atrapalo Mira que el amor es corazón de dos, con solo un sentimiento Amor es vivir, el tiempo con partir y con sentimiento Atrapa el momento, siente el calor que viene de los dos, es lo más bello Atrapa el momento, siente como el sol, como el corazón, calienta el cuerpo Encontrando amor, siempre abrázalo, y que sea eterno Atrapa el momento, no lo dejes ir, procura revivir ese instante perfecto Atrapalo Atrapa el momento, siente como el corazón, calienta elгрo